¡Campana! Ojos que nublan mi sol Con su borraca de amor Alma que mi alma estremece A ver que vi una mañana Ni dar en las ramas de mi ensoñación ¡Campana! Que rasgo en silencio en mi pueblo Allá en mi niñez ¡Campana! Yo siento un dindón en mi alma Desde que la arena en tu suelo Pitaron mis pies Dejo una huella en tu sueño Y en la brisa un beso Siempre seré yo tu dueño Y tú bien me beso Linda pero linda que eres tú Cardo que vi florecer Sombra de salsa y laurel Quiero ser tu sufrimiento Luego fraguar con tu llanto El divino lo causo de una inmensidad ¡Campana! ¡Campana! Al vibrar me dicen mis cosas Que son mi verdad ¡Campana! ¡Eco encadenado en estrofas! Predicción, delirio, esperanza Y nuestra ansiedad Y nuestra ansiedad El temor de hacer perderte Es lo que me hacía Nadie más podrá tenerte Porque tú eres mía ¡Campana! Quiero morir si tú estás En tus mares naufragán Quiero ser tu piel camino Tu pasión inaccesible Bordada en suspiros Manchada de mi ¡Campana! Son recuerdos de aquellas tardes Cungida de amor ¡Campana! Al amarte soy un cobarde Tiemblo, grito, clamo y deliro De pura ilusión Añorando tu regreso Te veo en mis sueños Nadie más tendrá tus besos Porque soy tu dueño ¡Campana! 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 Gracias.